La silla para montar a caballo es un elemento que el hombre se inventó hace muchísimos años, desde las guerras, desde la colonización y existen diferentes tipos de sillas. Hay sillas para deporte, salto, equitación, rodeo, el rodeo americano básicamente, sillas para paseo, sillas para trabajo. Cada silla, dependiendo de la disciplina que se maneje o del uso que uno le quiera dar, tiene unas características especiales. En la silla se encuentran dos fuerzas, la biomecánica del jinete y la biomecánica del caballo. Entonces, si la silla no tiene un buen apoyo en el lomo del caballo, va a impedir un buen desempeño del caballo. El mal apoyo en el lomo del caballo se puede ver reflejado o en comportamientos o en aspectos clínicos. Pueden ser heridas, pueden ser pérdida de musculatura o en el comportamiento que el caballo se reduce a hacer algún ejercicio. Algún ejercicio. Entonces, por eso es muy importante saber qué tipo de silla se le va a poner al caballo. Hay que tener en cuenta que todos los caballos tienen anatomías distintas en sus lomos, dependiendo de su actividad, de su condición muscular o de su raza. Para mí el cuero significa nobleza. Para mí el cuero significa textura, fortaleza. Es un producto con infinitas aplicaciones. Las pieles las utilizan como abrigos, como cientos, como cojines, como empaques. Entonces, la aplicación que el cuero tiene en cualquier tipo de industria es gigante, pero no hay nada más noble que un pedazo de cuero. Eso es prácticamente donde inicia todo el proceso. Las pieles vienen frescas o saladas. Frescas las entre ellas del matadero. Y saladas es simplemente, según el proveedor, cuando las pieles llegan frescas, se hace una preselección. Esa selección es dependiendo del cliente. O sea, se saca o por pieles ya con mucho nuche, que son el gusano del mosco cuando atraviesa la piel, o exceso de garrapata, o pieles muy pequeñas. Generalmente son pieles rechazo. Entonces, se salan y ya a la persona que le hace la maquila, ya cuando tenga un buen número de pieles saladas, ya él simplemente busca qué hacer con esas pieles. O las vende, o le busca, pues como decir, otro mercado. Una vez llegan las pieles frescas, después de la selección, las que tienen buena selección son cargadas, son pesadas en la báscula y llevadas a los bulones de pelambre, que es donde ocurre el primer proceso de las pieles. ¿Qué ocurre entre los bulones de pelambre? Bueno, una vez pesadas las pieles, se cargan según la capacidad. Bulones de 10 toneladas y de 4 toneladas. Una vez cargadas, ya con el agua suministrada, ocurren tres procesos importantes. Que el primero es el proceso de remojo, donde simplemente van con unos humectantes, una enzima de remojo, un bactericida y con soja cáustica para subir el pH. De modo que la piel prácticamente vuelva a tener su hinchamiento natural. Esto hace que para las pieles saladas, el remojo dure entre 8 y 12 horas y cuando es fresca, simplemente dure de 2 a 4 horas. Que ya esa piel fresca está relativamente húmeda e hinchada. Luego de este proceso, ocurre el proceso del pelambre y el hinchamiento como tal. Aquí lo hacemos con sulfuro de sodio, por destrucción de pelo. Y otros agentes, que lo que hacen es como cuidar un poquitico el ambiente, para que las descargas de agua no sean tan agresivas. ¿Qué pasa entonces en el pelambre? En el pelambre ocurre lo que es la destrucción del pelo. Entonces, las pieles en este momento, como las vemos, ya no tienen pelo. Entonces, una vez las pieles son descargadas, se apilan en estas máquinas. Esa máquina es una máquina descarnadora. Como el nombre lo dice, lo que hace es remover la carne. La parte de carne que aún tiene la piel. Cuando ya se descarna, se trae para desorillarse. ¿Qué es el desorillo? Es simplemente remover esas partes laterales que fueron dañadas por la máquina. O sea, lo que los esfuerzos mecánicos dañaron en las partes laterales. Ya una vez estén desorilladas, simplemente vuelven a ser cargadas y pesadas. Y vuelven a ir a los bulones donde va a ocurrir la cortición de la piel. En sí, ¿qué es la cortición? Así en términos fáciles de entender. La cortición es simplemente la transformación de la piel a cuero. Viendo la piel como todavía ese material orgánico que todavía sufre descomposición biológica. Y tomando el cuero como ya el material con el que vamos a trabajar. Para hacer el mueble, los bolsos, las botas, la tapicería. Entonces, ¿qué pasa antes de la cortición? Primero tenemos que remover todos los productos químicos con los cuales viene el cuero desde abajo. Entonces, el proceso se llama desencalado. Para remover la cal, también residuos orgánicos. Luego viene lo que es el piquelado. Y el piquelado lo que es, es la preparación de la piel para ser curtida. ¿Cierto? ¿Por qué preparación? Porque la piel generalmente viene con un pH alto. O sea, muy básica. Para uno poder curtir la piel, debe tener un pH relativamente bajo. Luego de terminada, con respecto al tiempo, miramos los chequeos, atravesamiento. Ya podemos pasar a la basificación, que es volver a subir el pH. Para después los cueros ser descargados y los operarios tranquilamente puedan maniobrarlos. En ese momento termina lo que es la cortición. Después de eso, simplemente se arruma, como se ve aquí, y pasa a la máquina escurridora, que es para removerle un porcentaje de agua al cuero y luego ser empacado, seleccionado y empacado. Terminado el proceso de recurtición, las pieles están completamente húmedas. Tenemos entonces que iniciar la cuarta etapa importante del proceso dentro de la cortimbre, que se llama el secado. Secar un cuero es retirarle el agua en exceso o el agua no ligada. No le podemos retirar el agua estructural o natural, porque el cuero queda seco, duro. Entonces vamos a retirarle esa agua no ligada mediante operaciones mecánicas de estirado o escurrido, pero la principal es mediante el secado natural. El cuero se cuelga para que reciba el calor y el aire natural y él libremente libere el agua en exceso. Ese secado es el secado más dulce, el secado más noble que se le puede hacer al cuero, porque no le afecta a sus propiedades físicas. Una vez secado el cuero, hay que someterlo a una serie de operaciones mecánicas para estirarlo, ablandarlo, reacomodar sus fibras, porque recordemos que el cuero viene de varias etapas que ha estado entre unos bombos o fulones o recipientes volteando con agua y con químicos y todas las fibras se han desorganizado. Tenemos que volver a acomodar esas fibras y eso se hace en una etapa que se llama el acondicionado. Acondicionar un cuero es empezarlo a preparar para la etapa final del proceso, es estirarlo, ablandarlo, pulirlo, recortarlo y en fin, hacerle una serie de operaciones mecánicas para que el cuero nos quede muy plano, muy uniforme, muy suave para la etapa final del proceso que se llama el acabado o la terminación. La operación de caimaneado o paleteo consiste en aplicarle una presión en el contorno a la piel a fin de que ella vaya suavizando y se vayan estirando las fibras externas de la piel. Eso le confiere a la piel una suavidad y la va haciendo más uniforme en su textura. El toglin o estirado consiste en lograr o aprovechar que las fibras de la piel tienen un grado de elasticidad y entonces estirarlas hasta un punto en que la piel no se nos reviente. Eso nos da tersura, nos da mayor área, mejor o más plano la piel y nos da unas características importantes. Esa operación de toglin o estirado es fundamental para tener cueros muy tersos y muy estirados. La etapa final del proceso al interior de una cortimbre se llama el acabado o terminación. Acabar una piel o terminarla es conferirle a la piel unas características ópticas o visuales, es decir, el color, el brillo, la textura, el grabado y todas esas características que vemos o percibimos cuando vamos a comprar un bolso o un par de zapatos o una billetera. Eso que vemos y que nos gusta se le da en la etapa final del proceso que se llama el acabado o la terminación. Es que consiste básicamente en aplicar en la superficie de la piel una serie de productos químicos que le van confiriendo propiedades especiales. En nuestro caso tenemos una operación de pintura o felpeado a mano, que es aplicar una capa de pintura mediante una felpa o un cepillo, pero lo hacemos en forma manual. La otra operación consiste en aplicar también una capa de pintura, pero en forma de spray o mediante pistolas. Y otra operación o etapa importante del proceso del acabado es la etapa de grabado o estampación de las pieles que se hace en prensas estáticas. ¿En qué consiste? Consiste en, mediante calor y presión, aplicarle a las pieles un dibujo o un grabado para que quede estampado en la piel y por eso vemos pieles con diferentes texturas o grabados, más fuertes, más suaves, e inclusive imitaciones de culebra, de babilla, lagartos o de avestruz, porque se logra mediante estampados con calor y presión que se hace en esa etapa que se llama el grabado. La etapa final del acabado de las pieles consiste en aplicarle a las pieles una protección o cubrimiento de todas esas capas anteriores, con el fin de que las pieles tengan resistencia al roce, a la abrasión, a que uno pueda embetunar un zapato o limpiarlo con agua y no se le desprenda el acabado. Esa etapa final, que la llamamos la protección, se hace con diferentes productos químicos, pero tiene que hacerse y es mucho más exigente dependiendo del uso del cuero. Por ejemplo, para muebles tiene que tener unas características muy especiales esa protección. La segunda clasificación que se hace aquí, que es la clasificación final, es una vez terminado el cuero, se trae a esta sección y se verifica con una muestra patrón de que el cuero tiene el brillo, la suavidad, el color y las demás características que lo hacen apto para ser aprobado para enviársele a los clientes. Se verifica la medida o el área que tiene cada piel, porque la piel se vende en unidades de área, en decímetros cuadrados o en metros cuadrados, y se empaca o embala en rollos de a cuatro o seis unidades y queda listo para ser despachado a los diferentes clientes. Para mí el cuero en la silla lo es todo. Para mí es muy importante un cuero grueso, sin tantas costuras. Eso le da el confort y la durabilidad a la silla. Si uno trabaja con cueros muy delgados, tienden a desgastarse muy rápido y es una inversión costosa para que no le dure a uno mucho tiempo. Esta es una silla que ya lleva en mis manos cerca de seis años, y podemos observar que está prácticamente nueva. Esto es una labor de mucho estudio, de mucho análisis, porque lo ideal sería que cada caballo tuviera su silla. Pero desafortunadamente nos toca hacer una silla que le sirva a todos los caballos, dentro de cada una de sus líneas, dentro de los cuartos de milla, los caballos de paseo, cabalgata o exposición, que esos más o menos tienen la misma conformación anatómica, y los caballos de las fincas de trabajo. Hemos venido haciendo un estudio con un entrenador en Estados Unidos. El resultado del estudio es que el caballo, para el lado que tiene la crin, tiene el lomo más débil que para el lado contrario. Entonces estamos tratando de buscar unas alfombras o unos pads que nos ayuden a suplementar donde hay la debilidad del dorso, porque lo que se busca es que la silla apoye completamente en el lomo del caballo. Llega algún cliente y me dice, vea, es que el caballo mío tiene una peladura en el lomo, en la cruz o la tiene en la espalda. Entonces nosotros tratamos de buscarle solución para liberarle presión, haciendo aquí unas adecuaciones, sea la silla o sea la alfombra, para liberar esa presión y que el caballo se sane. Porque después de que un caballo esté herido, es bastante complicado su recuperación. Para mí la silla lo significa el estatus y el amor que yo le doy a mi ejemplar. Si yo me quiero, yo me quiero ver bien. Es el trabajo, es la pasión, es cada línea, cada detalle, cada hilo. Yo cuando me monto en un ejemplar, yo desde el día anterior sé en qué caballo me voy a montar y sé con qué lo voy a ensillar. Sé qué es lo que es de él y sé qué es lo que no es de él. Nunca voy a ver mis cueros tallados en varios agujeros, porque sé que la talla de él es esa. Se vuelve algo psicorrígido uno también, en cuanto a eso. Este es el fuste tradicional, hecho en madera. Este fuste está hecho en cedro. Es un fuste supremamente bien hecho, pero como es un trabajo artesanal, nosotros en este fuste encontramos diferencia de uno a otro. Es un fuste supremamente anatómico al lomo del caballo. Entonces, primero se manda a hacer, porque esto nosotros lo tercerizamos, se manda a hacer el fuste. ¿Por qué lo tercerizamos? Porque es un trabajo demasiado especializado, donde son muy poquitas las personas que fabrican este tipo de producto. Ustedes pueden ver la calidad de este trabajo, es un trabajo demasiado bien hecho. Este fuste se refuerza con estas partes en acero, para integrar las diferentes piezas que conforman el fuste. Encontramos diferentes tipos de materiales. Tenemos en madera, de la madera evolucionamos a la fibra de vidrio. Este fuste es en fibra de vidrio. Son unos fustes bastante resistentes, con un poquito de limitaciones en la fabricación, pero son unos fustes que son también de una gran utilidad. Después de estar acá, lo forramos en este cuero crudo, que en el argot normal, tradicional de la talabartería, se llama retobo. Este retobo se trabaja mojado. Entonces el retobo se pone mojado, y cuando él se seca, se contrae para tener integradas las diferentes piezas que conforman el fuste. Y desarrollamos esta tecnología, que es plástica, inyectados en plástico, que son los fustes de los que les hablaba ahora. Que es el fuste que es hecho digitalmente. El molde es hecho bajo un trabajo digital, donde escaneamos el lomo de un caballo, donde escaneamos una montura, donde unificamos curvas. Entonces todos estos fustes nos quedan iguales, buscando anatomía, buscando... Son unos fustes que pesan 2000 gramos, unos fustes demasiado livianos, tienen flexibilidad, buscando un mejor apoyo en el lomo del caballo, y se comportan supremamente bien, y la silla queda mucho más liviana que hecha en madera. Aquí podemos ver la mitad de la piel de una res. Dentro de esa piel tenemos diferentes calibres, diferentes texturas. Entonces, de aquí para adelante encontramos lo que es el cuello. El cuello tiene unas características diferentes a las otras partes de la piel. ¿Qué características tiene el cuello? El cuello es un poco más arrugado. El cuello baja, pierde calibre. Es un poco más delgado. La parte mejor para nosotros trabajar es este cuadro, que es como la espalda de la res. Y estos flancos o faldas son unos cueros más sueltos. Esto es como la barriga, la barriga del animal, la parte inferior de la res. Son unos cueros más sueltos. Entonces, en el proceso de la curtición, los curtidores tienen que ser muy hábiles, muy expertos en llenar todos estos flancos, en llenar todas estas faldas, para que nosotros, los que procesamos, los que manufacturamos el cuero, pues no tengamos mucha pérdida. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en qué parte de esta piel cortamos para qué parte de la silla. Porque vuelvo y les digo, dependiendo de dónde cortemos, es la resistencia. Como los fustes salen precisos, como los fustes salen iguales en el plástico, entonces nosotros podemos manejar unos troqueles. Los troqueles son estas piezas utilizadas para hacer los cortes de una forma mecánica. El mercado de los caballos es un mercado gigante. Los caballos son una pasión, los caballos son una necesidad, los caballos son tradición. El mercado de los caballos nunca se va a acabar. Por el contrario, todo el mundo encuentra bondades y beneficios en el caballo, siempre y cuando el caballo sea manejado de una forma responsable. Una silla se demora aproximadamente, dependiendo de la silla, por ahí 20 horas. 20, 24 horas se demora hacer una silla de cero. Después del proceso de corte de desbaste, pasamos al proceso de ensamble, que es la forrada del fuste. Indudablemente, tenemos unas máquinas que nos ayudan mucho en la elaboración, en la construcción, en el aseguramiento de la calidad, pero es de resaltar el gran componente humano que tiene una silla, porque la sensibilidad que estos señores talabarteros tienen en las manos es de un alto valor, porque ellos son los que le dan el toque final a la silla como tal. Esto es como, como le dijera yo, como los diseños de los carros. Cada año viene un carro nuevo, un modelo nuevo, eso hacemos nosotros con las sillas. Sacamos modelos nuevos, tratamos de que las mostruras nos salgan lo más livianas posibles, porque entonces eso es un confort para el ejemplar y muy cómodas, muy cómodas para el confort del caballista. Utilizar materiales distintos, mucha cosita, mucho detallito. Ellos son los especialistas en el forrado, indudablemente saben manejar las máquinas, saben manejar las máquinas de costura, de desbaste, pero la especialidad de ellos es en el manejo del cuero como tal para forrar la silla y tener un producto de excelente calidad con los excelentes acabados. Yo empecé con mi padre, yo llevo 45 años en este rollo, entonces le aprendí al hombre y seguí con el arte y aquí voy. Me apasiona hacer el diseño porque uno es loco y inquieto en esto, entonces uno quiere hacer las cosas diferentes. A ellos les llega el corte completo de las diferentes piezas que la ficha técnica dice que debe llevar cada silla y ya con sus calibres adecuados. Les tienen que hacer algunos ajustes ya con cuchillas, con elementos manuales, pero del alto valor que los señores talabarteros le adicionan a la silla es el resultado final que nosotros vamos a tener. Si ellos son bien dedicados, si ellos son pulidos, si ellos trabajan con cariño, el producto final va a ser exitosísimo. Estoy haciendo las chapetas para estos tipos de cochubos que van pegados a la silla. Que todo quede bien matadito, todo bien pulido, espero que aquí nos faltó algo, que es esta. Aquí la quemamos con este co... para que nos quede aquí el bordo, la línea. Que no quede la pieza como tan sencilla. A la hora de hacerla. Tener unos buenos materiales. Y hacer... Y ya uno se va inspirando y va haciendo la línea como uno la imagina. Buscando siempre la comodidad del quinete y del caballo. Que ninguno de los dos sufra por nada. Porque pues como hay que tener en cuenta, no todos los caballos son iguales. Siempre tienen su lomo diferente. Eso no trata de sacar una imitación más o menos del lomo. Y nos gusta porque es que esto para uno hacer cosas buenas tiene que ser que le guste y le apasione. porque el resto así hacerlo por hacerlo no es gracia, usted no sale nada. son unos cueros demasiado nobles. Son unos cueros que se trabajan mojados con agua, se dejan pulir, se dejan organizar todo húmedo. Y trabajamos cueros de res y cueros de búfalo. Porque en el asiento debemos tener unos cueros suaves que nos transmitan la bondad y la comodidad que nos generan las espumas de alta densidad que ponemos en el asiento. En los faldones podemos poner unas marcas con unas pieles con marcas que eso va interno, eso no va a generar ninguna inseguridad. En las acciones que es donde más seguridad debemos tener que son las correas donde se apoyan los estribos. Entonces, ahí en ese punto es importante que el cuero sea de muy buena calidad, muy resistente, que no tenga partes falseadas para que el cuero no se estire. Lo mismo en las correas de las pecheras, que es la pechera la que evita que la silla se vaya hacia atrás o en la o en la grupa que son unas correas que pasan por la cola del caballo. Vamos a proceder con la ensillada del caballo. Primero, por comodidad del caballo y aseo, procedemos a retirar todo el pelo muerto que tiene el caballo y a quitarle el polvo y las cosas que no le están estorbando. Este proceso se llama rasqueteo o rasqueta. Luego sacudimos todo el pelo que se cayó y con el trapo le damos brillo y le secamos el sudor o lo que tenga en este momento mal puesto. Por una tradición de los ancestros de nuestros abuelos, el caballo se debe ensillar de la cabeza hacia la cola y se desencilla de la cola hacia la cabeza. Por eso, lo primero que ponemos es el apero de cabeza. Colocado el apero de cabeza colocamos la embocadura debe ser un proceso natural para el caballo que no le cause impacto ni molestia. se debe revisar que quede debidamente ajustado y bien nivelado a lado y lado para que el caballo quede cómodo. La barbada suelta para que no lo esté molestando y para que le dé más capacidad al caballo para trabajar. Después colocamos la rienda que es la que nos permite la conducción. Es muy importante ir aclarando que todo esto debe ser tanto cómodo para el caballo como para nosotros mismos. Una rienda suave dependiendo el gusto que tenga cada uno por ellas puede ser gruesa o delgada y que esté de fácil manejo. Se procede a atascar el caballo que es para irle dando una posición de cabeza cómoda. Todos los caballos tienen un acondicionamiento según la necesidad o según el uso que nosotros les demos. Por eso la posición de cabeza. Luego procedemos a colocar la alfombra. Debe ser una alfombra suave, cómoda y debemos de revisar que no tenga basura, piedras, madera o algo que vaya a lastimar el dorso del caballo. Debe cubrir la silla completamente y proteger toda la columna y el dorso del caballo. El tipo de monturas que utilizamos es según nuestra actividad. Para los caballos hay diferentes hay diferentes actividades, diferentes usos, paseo, cabalgatas, trabajo, vaquería, exposición, exhibición. Dependiendo de este uso es el tipo de montura que utilizamos. En este caso estamos ensillando con una montura de paseo la cual está equipado con alforjas, el sarape, lo que necesitemos para estar cómodos en el campo. Se usa una cincha también cómoda, también debemos revisar que no esté con partículas, piedras o mugre para que le dé comodidad al caballo. Como expliqué ahora, debemos de buscar que esté totalmente simétrica, o sea, que a ambos lados suba al nivel de la alfombra para que el caballo quede igual protegido y quede cómodo. Esta se debe ajustar de manera tal que el caballo no quede incómodo y que nos brinde una seguridad a nosotros de que la silla no se va a voltear ni se va a caer. Debe tener un retiro justo y que nos quepa la mano fácilmente por dentro de la alfombra y la cincha y el caballo. Luego colocamos la pechera, esta es para que la silla no se nos vaya para atrás. Dependiendo el tipo de animales se usan otros accesorios como tiros y grupa. esto es algo que ya hemos adoptado en Colombia es una cultura muy gringa pero brinda la seguridad de que la silla no se vaya a levantar en la parte de atrás. Lo usan mucho los caballos de vaquería es algo más como un accesorio un adorno pero también presta el servicio de que no se levante. Debe estar ajustada alrededor de dos a tres dedos a distancia de la barriga para que el caballo no se sienta incómodo con un objeto extraño en el estómago. Debemos asegurar el pisador bien que este es el que nos permite podernos bajar del caballo y amarrarlo en la parte donde lleguemos. En este momento estamos listos y ya podemos arrancar. Mete mi pie. Ya. Mete esta correa acá. Bueno, feliz día. A lo que más cuidado hay que tenerle es al al fuste porque el fuste es el que me va a generar el confort tanto para el montador como para el caballo. Si yo tengo un fuste torcido si yo tengo un fuste cerrado si yo no tengo un fuste anatómicamente bien diseñado no tengo nada. Lo puedo vestir hermoso en cuero en sintético pero me va a molestar alguno de los dos. En los caballos Cuarto Emilla o en los caballos de razas americanas Pinto, Apalusa, Cuarto Emilla hay cantidades de razas en estos caballos americanos pero básicamente aquí en Colombia estos son los que más los que más tenemos. Entonces en estos caballos son de unos de unas hechuras muy redondas de unos lomos muy redondos entonces tenemos que tener unas sillas con unas condiciones diferentes. En los caballos para las fincas de trabajo los caballos de baquería que normalmente se utilizan en las fincas esos caballos son unos caballos más delgados son unos caballos de unas razas propias nuestras donde la condición atlética de estos caballos es menor son unos caballos muy atléticos muy delgados entonces tenemos que tener unas sillas cerradas tenemos que tener unas sillas como con unas espumas para que se apoyen en la espalda del caballo En los caballos de paseo son unos caballos con unas condiciones musculares y unas condiciones anatómicas más gruesas unos caballos más redondos entonces tenemos que tener unas sillas intermedias en la abertura del fuste donde el chasis ese fuste tiene que tener una angulación media que no va a ser ni como el de las fincas de trabajo ni va a ser como el de los caballos cuarto de milla porque es que vender sillas no es coger y entregarle cualquier silla al cliente no hay que indagar un poquito que uso le va a dar a la silla entonces hay que tener mucha asesoría escuchar mucho al cliente sobre cuál es su necesidad así sea el caballo más barato el caballo de la finca de trabajo pero es que ese caballo es el que trabaja 12 horas 7 días a la semana entonces ese caballo es el que mejor ensillado tiene que estar dentro de los materiales que trabajamos trabajamos con fieltros de lanas naturales que son los que van a tener un contacto directo trabajamos unas espumas de alta densidad trabajamos cerrajes en acero inoxidable y un gran elemento es la mano de obra yo comparo la fabricación de una silla con la elaboración de los alimentos el gusto con el que fabrican las sillas se ve reflejado en el producto terminado la sensibilidad que los muchachos talabarteros tengan en sus manos se ve reflejada en el producto el cariño con el que traten el cuero todo eso es lo mismo en la preparación de los alimentos todos pueden hacer un un sancocho un plato de frijol pero todos van a ver distinto dependiendo del gusto que se le ponga lo mismo en las sillas todas las sillas tienen el cariño que el artesano que el talabartero le ponga se ve reflejado en el producto fin lo más difícil es que no no es no es tanto lo difícil es más bien como de creación uno si a uno le gusta esto uno trata de crear cosas ya lo la silla y la forma de vestir la silla ya eso ya está inventado uno trata de 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 hacerle como le digo yo como si a un carro le pones una farola de una forma que de pronto sea más sea más bonita o sea más elegante eso tratamos nosotros de hacer con eso hacerle piezas que se las haga ver bonitas las haga vender elegante sin exagerar a esas personas que están empezando a trabajar con cuero que están empezando el arte les digo ponga la imaginación ponga la sabor ponga la dulzura ponga la amor que el resto viene solito para nosotros es muy importante buscamos siempre estar a la moda buscamos una silla cómoda principalmente porque hacemos recorridos muy largos y no nos sirve una silla que nos maltrate entonces la silla debe tener para mí unas condiciones especiales y es un trasero alto para que la parte de los riñones descanse y una parte aquí que no sea muy amplia para que las piernas queden ajustadas si la silla es muy amplia y el caballo es muy delgado va a maltratarlo si la silla es muy estrecha y el caballo es muy amplio también lo va a maltratar entonces por eso debe tener unos bastos que es esta parte de acá que es sobre la que descansa toda la columna del caballo y el peso del jinete basta aclarar que la montura no debe ser una montura muy pesada por experiencia creo que una montura debe estar lógicamente balanceada entre 20 y 30 kilos eso es muy normal ya de 30 para adelante me parece que es un poco exagerado y una montura más liviana pues sería ideal pero que cumpla con las expectativas que estamos buscando la silla debiera estar debidamente protegida con una cera o un aceite que la impermeabilice y no permita que esta silla se dañe que el cuero se mantenga en una buena condición para que se mantenga lubricado el cuero tiene vida tiene una flor y tiene algo que lo hace ver brillante bonito entonces algo así lo debemos de conservar los clientes son los que nos enseñan a nosotros los clientes son los que nos dan las pautas de cómo quieren su silla en qué color quieren la silla qué detalles le incorporamos a la silla la inspiración realmente trato de captarlas en la personalidad de mi caballo realmente soy muy psicorrígido a la hora de ensillar y de aperar mis ejemplares porque quiero que cada uno de mis ejemplares tenga su atuendo pues su apero entonces realmente si yo le monto un apero el cual yo no proyecte para un ejemplar me siento incómodo y siento que él se siente incómodo es de yo saber que que si le voy a montar una cantinera o una montera si es un caballo fino porque no se va a ver bien con una silla tipo cacho me va a gustar una montura de doma o una montura tipo Tereque Wilson es dependiendo si es masculino si es femenino el color el paso todo nunca vamos a ver una reina de belleza en pleno reinado en Cartagena mal vestida para nosotros también un caballo debe salir bien vestido debe ser algo que lo cubra que lo haga bien presentable no hay nada mejor que entregar una silla eso ya no es una silla sino como una obra de arte entregarle y ver esa cara de satisfacción porque es satisfacción porque va acompañado de todo el seguimiento y de toda la auditoría del cliente de utilizar las tecnologías y las herramientas que actualmente se encuentran en el mercado que son muchas para tratar de mejorar y de ayudar en la biomecánica del caballo y de ayudar en el comportamiento del caballo en sus distintas disciplinas mi consejo para las personas que apenas empiezan es una inversión costosa es un lujo para mí es una afición escojan la mejor no la que la que les parezca más barata o la más sencilla no escojan siempre la mejor hagan su inversión bien hecha de una vez desen el gusto para ustedes mismos y para el caballo que el caballo siempre esté bien presentado así como buscamos tener el mejor caballo busquemos también tener la mejor montura que le hagamos de unesp inclusion escojan la mejor el codic código él lo salgó